A pesar de todos los escándalos y obstáculos presentes en la vida del rapero Eminem, él siempre destacó por ser un padre cariñoso y preocupado ante el bienestar de sus hijas, Alaina, Hailey y Whitney. En esta ocasión y tras varios años del auge exitoso de Marshall Mathers, nombre real del cantante, su hija Hailey Scott dejó a todos impactados con una sexy fotografía que subió a su cuenta de Instagram. En la imagen, queda muy claro que ya no es la pequeña niña que aparecía en los polémicos vídeos musicales de su padre, pues ya celebró su cumpleaños número 22. Con más de dos décadas de vida, Hailey aparece sentada en un sofá, viste un body blanco donde deja al descubierto uno de sus pechos y su tonificado abdomen. Hailey dio sus primeros pinitos en la industria musical cuando apareció en el vídeo musical de su padre Mockingbird cuando apenas era una bebé y junto a su hermana mayor a Ilana Mathers. Le gana a The Beatles, Jay Z y The Rolling Stone. Entre tanto, el éxito del rapero aún no termina, ya que Revival, su más reciente álbum debutó en el N-grados 1 del Billboard 200 con la venta de 267.000 unidades, de acuerdo a Nielsen Music.